Kiev, Rivne, Odessa y el sureste de Ucrania están sufriendo fuertes ataques. En Kiev, la capital, fuerzas rusas bombardearon un centro comercial en el barrio de Podil, según el fiscal general de Ucrania. El ataque con misiles provocó un incendio. El edificio ha quedado destruido, al igual que otros edificios residenciales cercanos y vehículos aparcados en la zona. El gobernador de la región de Rivne dijo que fuerzas rusas han lanzado misiles contra los campos de entrenamiento militar de la ciudad. Rivne está a unos 300 kilómetros al oeste de Kiev. Y las autoridades de Odessa han acusado a las fuerzas rusas de llevar a cabo un ataque contra edificios residenciales en las afueras. Es el primero de este tipo registrado en este puerto del Mar Negro. Este lunes, según Ucrania, hay ocho corredores humanitarios acordados. La mayoría desde el sureste de Ucrania, una zona que sigue bajo un intenso bombardeo. Pero Mariupol no está en la lista de estos corredores humanitarios. Esta ciudad y la costa del Mar Azov siguen bajo fuertes ataques. Ahora se puede ver que Mariupol está rodeada por las fuerzas rusas, con unas 350.000 personas atrapadas dentro, sin agua, sin electricidad. Maxar Technology ha publicado durante el fin de semana la foto del teatro de Mariupol, que fue bombardeado hace unos días. Se pueden ver los daños. El edificio fue destruido con la gente que se refugiaba allí y la palabra niños escrita justo delante. Mariupol es una ciudad situada en la costa ucraniana del Mar de Azov, con una población de unos 450.000 habitantes, que alberga un enorme puerto, muy importante para Ucrania, y dos plantas siderúrgicas. Una de ellas, Azovstal, que es una de las mayores plantas siderúrgicas y metalúrgicas de Europa, ha sufrido graves daños.